No lo sé, lo que va a pasar en Miami lo sabremos dentro de unos cuantos días, ¿no? Bien, yo creo que desde el comienzo del año todo ha ido quizás mejor de lo esperado, aunque sí que es verdad que llevaba una buena preparación, venía entrenando durante un mes y medio muy bien, la verdad que había trabajado fuerte y todo lo que me gustaba, pero bueno sí que empecé un poquito mejor de lo esperado, porque ya desde el primer torneo del año en Abu Dhabi y después en Brisbane y después en Australia había jugado muy bien y bueno desde que he empezado otra vez a jugar después de Australia, pues bien, en Acapulco creo que jugué un muy buen torneo, me faltó rematar la final pero es verdad que mi rival jugó muy bien y nada, en Indian Wells, bueno, yo creo que estaba jugando bien, lo que pasa es que jugué contra Federer que, bueno, jugué un partido muy rápido, a un nivel muy alto y todo pasó muy deprisa, la verdad, y por desgracia cuando el otro está jugando muy bien y encima pues desde el comienzo las cosas van para donde uno no quiere pues se hace difícil recuperar y más cuando juegas contra un jugador como Federer que está jugando a un nivel alto y aparte con su servicio que está sacando muy bien. Bueno, creo que tiene las partes positivas de haber coincidido con gente tan buena y evidentemente tiene partes muy negativas, que bueno, creo que hemos tenido unos años de competencia muy complicada, que por ejemplo para ser número uno del mundo pues yo fui unos años número dos del mundo con muchísimos puntos, cosa que en otras épocas quizás con mi puntuación podría haber sido número uno seguro, eso es lo negativo. Lo positivo es que he podido vivir básicamente dos rivalidades muy especiales con Federer y también con Djokovic, he sido parte de esas dos y me siento en parte afortunado por ello, porque creo que ha sido algo especial, lo hemos disfrutado y eso también ha generado un interés un poquito que trasciende a lo que es nuestro deporte. Bueno, es difícil contestar para mí esta pregunta, porque hablar de uno mismo siempre es complicado en ese sentido, pero bueno, yo siempre, yo creo que es difícil comparar lo primero, sí que es verdad que tengo claro que supongo que mi carrera está entre uno de los deportistas destacados dentro de la historia de nuestro país, sin duda, lo que pasa es que es difícil de comparar lo que hicieron otros con lo que he hecho yo, porque al final hay otros que son de otras épocas y creo que no es fácil comparar deportes, creo que cada uno ha tenido un punto importante dentro de nuestra historia y también yo le doy mucho valor a la gente que consigue hacer algo por primera vez, por ejemplo, Pau Gasol fue el primer español que ganó un anillo, Miguel Indurain ganó, creo que son cinco o seis tours, cinco creo, y bueno, Severiano Ballesteros fue un pionero total dentro del golf en España, creo que tenemos una serie de Fernando Alonso, pues fue el primero que triunfó, es el primer español que realmente ha triunfado en la Fórmula 1, siendo campeón del mundo, o sea que es complicado analizar, cada uno tiene su impacto, su momento, y bueno, yo me siento un privilegiado por estar dentro de este grupo y también por haber disfrutado como espectador, ante todo, de las victorias de todos los compañeros.